¡Que se me olvida! ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más al canal BitcoinBitconeando, AXXXX ando y todo AXXXX ando. Muy bien, muy bien. Vamos a ver por qué quedan unas horas para que sea una realidad. Es Hard Fork London de Ethereum. Creo que se llama así, ¿no? Creo que es muy importante, es bastante, bastante, bastante importante que salga todo bien porque nos la estamos jugando. Así que, bueno, vamos a ver qué tal van las cosas. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Si mi neta lo dice, es por algo. Bien, bueno, voy a crear FOMO, por eso lo he puesto también en los titulares, ¿no? Vamos a crear FOMO, creando más FOMO todavía. FOMO porque se acaba la oferta del curso, se acaba mañana. Bueno, yo sé que hay algunos que me habéis pedido unos días por aquello de los cobros y no sé qué, pero en principio mañana a las 12 de la noche hora de Madrid se acabó. Así que luego habrá que pagarlo un poquito más caro. A ver, es un poquito, tampoco es ninguna barbaridad. A ver si nos vamos a volver locos. Pero bueno, era una buena oferta, ¿sabes? También tenéis ya en la web que se puede pagar tanto la suscripción al canal VIP como los cursos, etcétera, etcétera. Os lo voy a decir exactamente porque está en Bitcoin, Cardano, Binance, Ethereum, USDC, Stellar, por supuesto, como no podía ser. Ya sabéis que yo Stellar lo adoro y evidentemente tarjeta de crédito, si ya deudo sepa, tarjeta de crédito me lo pediste porque hay algunos que querían pagarlo a plazos en su tarjeta y su historia. Pues bueno, eso ya es cosa de cada uno, así que... Pero, ya lo sabéis, Bitcoin, Cardano, Binance, Ethereum, USDC y Stellar y se unirán más criptomonedas. Si hablamos de criptomonedas, evidentemente tenemos que ser los primeros que lo promulguen. ¿Que hay veces que he perdido dinero con los cursos? Sí. ¿Que otras veces lo he ganado? También. Entonces, es una por otra. Si al final, qué maldad es. Paciencia, 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 señores. Bueno, Bitcoin, muy bien. La respuesta inmediata a tocar el soporte ha hecho casa y ha salido disparado. Bien, pero, por otra parte, tenemos un canal RSI con el que está cumpliendo de momento de maravilla. Vamos a ver, recordemos que nuestros canales RSI están funcionando. Entonces, vamos a ver si el punto es ese o el punto está ahí, justo donde estamos ahora. No lo sé. Yo creo que puede haber un rechazo en los 40. Vamos a dejarlo ahí, en principio. Toque, 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 toque. Más o menos toque, tocazo. Vale. Creo que en torno a eso, en torno a la zona de 40, 40 y pico, lo que es esta resistencia de aquí, ¿vale? Repitiendo el patrón grande de los... Vamos a suponer que estos son los 58.000, ¿recordáis? Y que aquí están los 64.000, pues, repitiendo un patrón similar, podemos tener un rechazo, estar muy atentos a ello. También podemos romperlo, ¿eh? O sea, si rompemos el canal RSI hacia arriba, vamos a meter un pepinazo importante, el canal de 4 horas en diario, recordar que, bueno, pues tuvimos esta caída y que si rompe el de 4 horas puede ser tremendo porque la vela diaria es muy buena, ¿vale? Ojo, ojo al dato. Esta vela diaria es cojonuda, está abrazando a la anterior. Si cierra por encima la media de 100, ya no os cuento, entonces puede haber un bullrun, un bullrun, como lo queréis llamar, por lo menos una tirada hacia la zona de la media de 200, importante que para mí, ya lo sabéis, que llevo tiempo diciendo, es un techo importante por aquello del pasado, ¿vale? Que cuando perdemos la DNA de 200, vamos una vez a por ella, pero no pasa nada y cuando volvemos a tocarla un par de veces, una o dos veces, nos vamos tú de infierno. Esperemos, yo lo que no quiero es que nos vayamos tú de infierno. Quiero que sea algo más parecido a esta vez, a junio 19, que aquí tocamos estos máximos y luego caímos, perdimos la de 200, ¿vale? Y luego tocamos una vez, no nos valió, no nos fuimos tú de gel, pero fuimos un poquito para abajo y luego ya la pasamos, pero aquí, esto en realidad es un puente, porque esto es la mierda del COVID. Entonces, desde aquí, en teoría deberíamos haber empezado la carrera, ¿vale? Desde aquí, la carrerita para arriba, pero como no la empezamos desde aquí, pues, y luego tuvo que ir mucho más rápido, pues estamos pagando el plato de haber ido mucho más rápido, sin haber parado en 20, sin haber parado donde teníamos que haber parado. Entonces, ese es el plato que estamos pagando, no os penséis que es otra cosa. Si el mercado hubiera sido de otra manera, pero, bueno, hemos corrido con, al igual que los mercados en las bolsas y demás, y todo eso, pues, es lo que ahora mismo estamos pagando. Ladrón de manzanas, muy rica, ¿vale? Si a alguien le gusta la siriña así. Además, a mí me gusta la verde y la roja es un poquito más, aunque las tengo que probar las dos a la vez un día, para comprobar perfectamente cuál es el sabor de una y cuál es el sabor de la otra. Bien, pues, hasta aquí Bitcoin. Viene el movimiento de cuatro horas porque hemos pasado la EMA de 20 y hemos venido a tocarnos hoy con la de 50 y nuestra línea Nitro, que está aquí diciendo, ay, que me voy para abajo. Si consigue en cuatro horas pasar la línea Nitro, que es esta línea blanca, posiblemente podamos hacer algo más grande. Si no, pues tapón y para abajo. Tapón y para abajo significa nuevas oportunidades, ni más ni menos, ¿eh? O sea, yo sé que hay gente deseando llegar a los 50.000, por lo menos, pero yo sé que esas compensaciones... De hecho, yo he compensado, tenía compras en 50, 54. El otro día, cuando hicimos el vídeo para el canal VIP de cómo iban las entradas, pues tenía entradas en 30 y 31 y en 54 y 55. Entonces, he ponderado, vendí en 42 con un poquitito de beneficio, no mucho, pero me ha venido muy bien, ¿por qué? Porque he cogido liquidez, he entrado aquí y... ¡Pah! 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 ¿A qué os voy a contar, no? Entonces, esto es lo que cuenta, esto es lo que vale. Así que, vamos a continuar porque Ethereum está haciendo una vela un poquito fea al final, aquí. Parece que quiere con... De alguna forma, es decir... Bueno, es de una hora, ¿eh? Tampoco vamos a ir a moverlo locos. Pero esta vela de cuatro horas es súper importante. Creo que se va a quedar aquí haciendo una banderita. Debería hacer aquí una zona, una banderita, ¿vale? Porque creo que habéis dicho que era cinco de la mañana, hora de aquí, cuando se hacía el hard fork, algo así. No lo sé, vamos, a mí no me importa la hora que sea. Me importa el resultado final, ¿vale? El resultado que haya. Si hay gente que está, que ha cogido y ha dicho, voy a meter mil pavos en Ethereum, mil pavos en Cardano, mil pavos en todas estas que puedan ser favorecidas porque Ethereum se vaya a la mierda, por si se va a la mierda, que todo eso me haga ganar. Pero también tengo Ethereum por si acaso funciona bien. ¿Por qué? Porque si Ethereum funciona bien, van a subir todas. Va a subir el Bitcoin, va a subir Ethereum, van a subir todas arrastradas por eso. Entonces, bueno, pues ni tan mal. La jugada no me parece mala, pero si el mercado se va a la mierda, cuidado, ¿eh? Cuidado porque se puede ir todo. Están bien esas apuestas, que de apuestas hablaremos, hablaremos, bueno, como curiosidad, os voy a poner aquí, bueno, no, mejor lo dejamos para mañana. O, o, a ver, a ver si puedo, a ver si lo tengo por aquí. Y, aquí, me deja, me deja, sí, vale, bueno, vamos a ver, mercados. Bueno, en FTX, ya os diré, bueno, creo que el link os sale por aquí de abajo, por si queréis abrir cuenta. Además de hacer futuros, además de hacer mercado al contado, ¿vale? Mercado spot, mercado al contado, tenéis aquí de todo. Contra Bitcoin, contra Euro, contra el dólar, tenéis un montón de pares. Contra el Euro, poca leche, ¿vale? Contra el Euro, simplemente Ethereum y Bitcoin, porque el que se utiliza normalmente es el dólar, más bien. Vamos a quitar estos, que no nos interesan. Vale, tenemos un montonazo de pares, un montón. Pero, ¿qué cosas interesantes tenemos? Acciones tokenizadas, ¿vale? Tenemos una Nvidia, Tesla, Amazon. Podemos invertir en acciones tokenizadas. Podemos invertir en tokens apalancados, que bueno, yo paso de los tokens apalancados. Predicciones, bueno, Bolsonaro 2022 y Trump 2024. Ya tenemos, están preparadas, pero todavía no están, todavía no están ahí, ¿vale? Podemos invertir en volatilidad, move up o move down, como toro o como oso. Importante, algo interesante. Bueno, fiatal, quería enseñaros aquí, los índices. Podemos invertir en índices. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo invertir en futuros de FII, directamente, ¿vale? Futuros de FII. Eh, vamos atrás. Puedo invertir en futuros de altcoins. Contratos perpetuos, ¿vale? Pues podemos poner trimestrales, pero bueno, mejor los perpetuos. Eh, altcoins. Shitcoins. Futuros perpetuos de shitcoins. ¡Ostras! Guaca, guaca, ye, ye. ¿Vale? Importante, interesante, porque, oye, el mercado mueve también mierda. Y la mierda da dinero. ¿Quién dice que la mierda no da dinero? Por eso ese FOMO, la mierda da dinero. Jeje. Eh, perpetuos de token index, defi index de septiembre. Eh, tenemos un poquito dragón index, el dragón index también da dinerito. Eh, las medium caps, ¿vale? Eh, privacy index, de las monedas de privacidad. Eh, la de septiembre 21. Entonces, bueno, hay cosas muy, muy interesantes en las que invertir en FTX. Tenéis el link aquí debajo, por si queréis ir viendo cositas. Y, eh, la parte de futuros, en perpetuos, vamos a quitar los índices, vais marcando la que queráis, ¿vale? La que queréis que aparezca es la que tenéis que tener marcada en azul. Pues tenéis todos estos pares en futuros, ¿eh? O sea, no penséis perpetuos, cuidado. Perpetuos. O sea, no penséis que aquí hay dos pares. Aquí, la polla de bezolla, ¿vale? Como suelo yo decir, ya sabéis, ¿no? Entonces, está muy, muy, muy bien. Le estoy pegando varias vueltas para hacer un completo sobre él. Eh, bueno, tenéis que iniciar toda la que sea para opciones trading avanzado. Evidentemente, si vais a trading avanzado, tendréis todo lo que necesitáis para hacer trading avanzado, incluido los indicadores que queráis poner dentro de todo la gráfica. O sea, está muy, 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 la forma de trabajar es muy clara, muy sencilla, muy guay. Y bueno, pues luego ya vas a lo que a ti te dé la gana y haces Bitcoin dólar. O sea, contado en lo que es el mercado spot, pues venga, Bitcoin dólar y a trabajar Bitcoin dólar y a tomar por saco. Y ya está. O sea, muy, muy bien, muy bien. Lo digo porque como están atacando muchos exchanges por ahí, pues tenemos aquí un exchange que funciona de maravilla. Vale, sigamos con Ethereum, que estamos volviendo a Ethereum. Está haciendo esta velilla. Vamos a ver cómo terminan las cuatro balas, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Bitcoin contra el euro. Igual, lo que es la zona de soporte que se ha convertido en zona de resistencia. O sea, pues la vela, aunque esté abrazando, puede darse la vuelta o puede tener una subida todavía y volver a bajar. Entonces, yo sigo teniendo compras por la parte inferior. Lo tengo bastante claro. Estamos en agosto y es que agosto siempre ha hecho alguna que otra putadilla. Así que bueno, en cuanto a los pares contra el dólar. Muy buen día en general. Quitando para los library credits, vaya mierda, castaña que tenemos ahí en el library. Yo creo que ya publicamos los cuatro datos de siempre. Porque tenemos el canal enlazado, si no, no publicaría nadie. Pero bueno, si los tokens siguen valiendo algo, o sea, algún día. O sea, ahora aparece un bullrun que yo creo que habrá alguno antes del final de año. Nos venderemos a lo que sea. Los par de miles ahí que tenemos. Farm, después de lo que os sustaba de salida. O sea, pues, ¿veis? Una salida muy potente. Coinbase y pam, 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 pam. Cuatro días. A pesar de que el mercado está subiendo, sigue bajando. Pues normal. Estas salidas, pues es lo que tienen. Cryptarium ni lo miramos porque lo de Cryptarium es... ¡Wow! Igual que tuvo momentos muy buenos, pues ahora le toca tener momentos muy malos. Pero muy, muy malos. Entonces, bueno, hasta que no haga un suelo. Hay que verlo casi, casi, casi en semanal. ¿Vale? De tal forma que algún día veamos que esto empiece a recuperarse. Y cuando vea un poquito más de recuperación aquí, esto un poquito más verde, a lo mejor se puede entrar a hacerlo. Mientras tanto, mejor que no. Lina. Pero bueno, Lina ella hizo un muy buen día. Entonces, que haga una vela de este tipo tampoco le pasa absolutamente nada. Está entrando de este supuesto canal que le dibujamos al principio. ¿Vale? Pero ha llegado al máximo esta línea de tendencia. Cosa que es muy buena. A ver si la rompe. Que es lo importante, que la rompa. O sea, Hard, Hard, que bueno, pues igual, después de la subida de ayer, ¿qué queremos? Y encima la vela no está siendo mala. Cava, tres cuartas de lo mismo. Algo muy, muy similar. Pero vamos al lado de los, bueno, los Longs. Los Longs, un cero y pico. Y los Shorts están subiendo un poquitito. Están ahí de tonteo. A ver si caen. Pero no sé, no sé. Se han aguantado mucho ahí, ¿eh? Se han aguantado mucho ahí. Ya veremos. Bueno, en el lado positivo, a XS, lo que comentaba yo en el Discord VIP, digo, o sea, me ha hecho recuperar todo el dinero que me he podido gastar yo en videojuegos a lo largo de mi vida, me lo ha hecho recuperar esto. Bueno, lo que se ha gastado mi madre lo he recuperado yo. Lo que me han regalado mis abuelos y todo por ahí y eso, pues lo he recuperado yo. Lo que vamos a hacer es increíble, impresionante. Genial, porque además, esta vela, vamos a ver cómo cierra, está abrazando toda esta zona y puede meter otro pepinazo, ¿eh? Yo no creo que haya terminado. Además, va a su rollo. Va completamente a su rollo. Esto es contra el euro y esto es contra el dólar. Cualquier cierre por encima de nuestra línea de medias roja, que está roja, pues empezará a darse la vuelta, a ponerse verde y puede, pues eso, si respeta esta línea de tendencia, no sé. No sé dónde tiene fin, pero bueno, de un momento, yo sinceramente, hay una parte que tengo que no le tengo puesto objetivo, porque no sé dónde puede ir. Si se va otra vez a 50.000, pues lo venderemos ahí y ya está, yo qué sé, o 52.000, que haga otro máximo. No importa. Y si pilla algo bajando, pues lo venderemos bajando. Pero es que es brutal. Bueno, win, dot, muy bien, dot, hoy por fin atravesando esta zona que tenía que atravesar, porque además es que era una zona y la ha hecho de una vela, es brutal, o sea, bueno, ya lo intentó, no pudo, estos dos soldaditos bajaron y tiró para arriba, o sea que muy, muy, muy bien, muy potente, dot, y esto es contra el euro, que me da lo mismo que contra el bitcoin, la zona es exactamente la misma. Ocean, haciendo un 10 y pico por ciento tremendo. Rose, a ver, yo no sé dónde la tenéis comprada, los que queréis quitarla la creo que por aquí. Entonces, bueno, todavía queda un poco de camino, pero está bien porque está dibujando algo que no es muy, a ver, no es un hombro cabeza a hombro al uso, ¿vale? Pero en un momento dado sí que puede pegar un peolotazo, irse a la zona de esta, aquí de los 0,11 y bueno, pues hacer de las suyas, pero ya veremos, ya veremos a ver cómo va, porque todavía le queda, todavía tiene chicha, todavía tiene chicha y limonada ahí para sacarle algo, lo más que tendrá que empezar a parar un poquito, ¿vale? Puede subir un poquito y parar para luego volver a tirar. Si el mercado, todo esto sí, bitcoin y ethereum lo permiten, ¿vale? Porque está la cosa un poquito loca. Kusama también muy bien, muy bien, muy bien, un 7 y pico por ciento, joder, genial. Perp haciéndolo propio, rompió ya desde que rompió esta zona. Estamos casi casi en zona desconocida, ha ido a por el máximo, de hecho lo ha pasado y ahora a ver, bueno, el cierre por encima del máximo está claro, pero tened en cuenta que esto es la salida al mercado, está arrasando, está arrasando con la salida en Binance, ¿vale? Y la ha pasado, o sea, ha hecho, eh, que me paso. Y bueno, pues ¿dónde puede parar? Lo más seguro es que quién sabe, o sea, de momento no tenemos datos, está en tierra de nadie. Ethereum contra el euro, pues muy bien, está reaccionando a esa hora que había hecho así un poquito. Chunga TLM, perfecto el día, ¿vale? A ver si tiene un poquito más arriba y a ver si puede hacer otra onda, igual que hizo aquí, otra onda para arriba y otra onda para arriba. Lo que pasa es que, no sé, no sé, lo veo un poco... ya, a ver, ha hecho mucho curro, o sea, ha currado mucho, pero a ver, ¿qué tener tiene? Gas, sí, ¿vale? Tanto en una hora como en cuatro, ¿vale? Como en diario. ¿De sobra? Sí. ¿Para meter un pepinazo a 50 centavos? Sí. Pero vamos a ver, vamos a ver, porque, eh, tirip, 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 de todo el movimiento, al final, ha llegado a 0.38. Si rebota desde aquí, madre mía, el pepinazo que puede dar. Pero la primera, la primera rebotó, justo casi antes de este, entonces por eso fue un poquito más suave, pero sí, 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 puede meter un pepinazo todavía a 0.50. Eh... ¡Sushi! Mi sushi, ay, mi sushi, que está haciendo uno, un, dos, tres... Estos son casi, casi los tres soldaditos, así que tira un poquito más para arriba y te vendo. Te vendo y te abandono. No las que a ver, yo las adoro, ¿vale? Me gustan los proyectos, me gustan las cosas, pero yo, a ver, esto es comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, sacar, ganar, ya está. Ganar, ganar, ganar y ganar. Eh... ¡Qué buen día, eh! SNX, bien, también, Bake. A ver, está abrazando una vela a la otra, clarísimamente está abrazando hasta la mecha, a ver si cierra por ahí, o inclusive un poquito más arriba, sería cojonúa, muy, muy buena. Eh... Rump, Rump, ya hemos visto ahí cómo estábamos en el canal, llegó al máximo, baja, se apoya en la EMA20, y ahora intentará llamar a la puerta, a ver si puede ir a los 0.28. Ya veremos. Eh... Solana, haciendo de las suyas, lo que hicimos, ya vimos ahí el pullback, ahora le toca para arriba, lo que debería es ir a la zona de 40. Ya veremos a ver si llega, con permiso del resto del mercado, y bueno, el resto ya de 5% para abajo, y bueno, Matic, ahí, ahí, a 5, un poquito, en esa zona que era resistencia, a ver si la termina de... Está haciendo trabajo de hormiguita, ¿vale? Pero es que fijaros, el margen que tiene, está entrando en zona de construcción, claramente, así que... Una vez que confirme por aquí encima, pues puede ser una buena zona de compra, muy buena zona de compra para Matic, los... El dólar, aproximadamente. 1.06 está, pues... Pues 1.06. Esquematic, da igual, tarde o temprano va a ir donde tiene que ir. Eh... Beth y Tita, haciendo, ¿veis? Es muy similar el esquema, ¿vale? Tenemos nuestro cruceo link one, o sea que posiblemente ya nos tire para arriba otra vez, a los 8 podéis irse perfectamente, Tita, y... Y... Y aquí nos podemos ir a los 12... 11, 12, sí, perfectamente. Y otra, y otra, y otra, y otra, pobrecita. Está aquí sufriendo un poquito. Y lo que quiero es ver dónde está Stellar, porque ya que estoy aceptando pagos con Stellar, mejor lo voy a volver por símbolo, me va a saber cómo está, hijo. Stellar, un 2%, bueno, vale, vale. Está ahí haciéndolo... Un poquito de resistencia por ahí, pero bueno, ya veremos. Vamos a ver qué tira, qué tal tira, tiene que tirar hacia arriba, tiene que ser muy potente, muy potente. Así que bueno, poca leche más, estamos de vacaciones, así que, joder, ya bastante hemos dado. Terminamos con Bitcoin, vamos a verlo 4 horas, 1 hora. Esta hora parece que ha tocado... ¿Qué máximo ha hecho esta hora? A ver... El height es 39.800 dólares y se desinfla un poquito, después está esta roja. Bueno, vamos a ver cómo termina. Todavía queda media hora, puede pasar. En media hora puede estar hasta los 42, o sea que... Y puede estar en los 37, media hora. Bitcoin es así, hace lo que le da gana, siente lo que le da gana, no le importa si le empujamos o si no, así que da igual. Pero a mí sí me importa este canal RSI, que me funcionan bastante bien los canales. Así que bueno, vamos a ver si llega a ese tope o si ya ha llegado porque el punto sea este apoyo. Lo veremos próximamente en tu casa, con los Comansi. Así que bueno, chicos, que ya empiezo a decir tonterías. Mucho cuidadito, pasarlo bien, que estamos en penanito. Bueno, los que estáis en el Pueblo Sur, ya lo siento, abrigaros bien, ¿vale? Y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!